A nadie importa si yo cuido mi flor, yo la protejo contra el viento, la rego un poco y la llevo al sol y con su fruto intoxicado estoy y por las calles voy intoxicado estoy. Me llamo Pitti, va a ser de Maradona y va a gambetear a todos, a los ingleses y va a anunciar la fecha obviamente al final. Me dieron cuenta que no tenían quien lo firme después de todo. Vamos a ver cómo sale. No, 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 vení, 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 vení. No, no, hablé con él. ¿De qué tenemos que hablar? Vamos a hacer un spot simulando el vuelo de Maradona en el día del 86 y estamos esperando a Maradona. Es un vuelo retrasado. Llegó Maradona. Escuchen bien lo que he recibido, tengo una cosa que es rock y giro, es una forma fenomenal de hacerte un rato cantar y saltar. No es una droga, no pienses mal, que todos juntos la van a probar y para que acabe este mal rumor lo que te digo. Ayer estuvimos mirando la jugada paso a paso para hacer la réplica exactamente de la jugada del golf. Y tiene mucha habilidad para hacer cosas así que y después nos vamos a ensayar por el 14. El perro está ladrando porque el timbre está sonando, estoy calentito, no me pienso levantar. Será un vecino el que me rompe las pelotas, será un amigo o será mi mamá. Me importa porque igual, porque igual no me pienso levantar. Ahora. Mis más locas están en el Brasil. 14 de julio. Un crato. Un crato. Un crato. Un crato. El 14 de julio. No, es madre. El 14 de julio, vieja el Leocasio en el Brasil. ¡JULIO! ¡FARCE! 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 Y repito. El perro está ladrando porque el timbre está sonando, estoy calentito, no me pienso levantar. ¡FARCE! 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 Me importa porque igual, porque igual no me pienso levantar. Me importa porque igual, porque igual no me pienso levantar. ¡Suscríbete al canal!